28 de septiembre de 1968 Convencidos de que el conflicto sólo podrá resolverse mediante el uso de la razón, más de 40 intelectuales y artistas afirman que el respaldo de los universitarios al rector abre una coyuntura para solucionar los problemas planteados por los estudiantes. Consideran pueril pensar que quienes defienden sus demandas con la vida las abandonarán por promesas. Por ello plantean que para normalizar la situación educativa es preciso 1. Retirar al ejército de la Universidad Nacional y del Politécnico 2. Liberar de inmediato y sin condiciones a los detenidos desde el 26 de julio, 3. Especialmente a los ya formalmente presos, culpables sólo de solicitarse con el movimiento o de criticar al gobierno. 3. Cesar la persecución de estudiantes y profesores contra los que hay orden de aprehensión. 4. Poner fin a las detenciones arbitrarias, la violencia, el terrorismo y la prohibición de reuniones públicas. 5. Iniciar el diálogo público sobre el pliego petitorio. 6. Lograr cooperación entre maestros, estudiantes y autoridades escolares para reanudar clases e iniciar una reforma radical de la educación superior. Agregan que tales condiciones no podrán cumplirse fácilmente, porque serían un triunfo de los estudiantes. Pero añaden, esa victoria no tendría que ser derrota para el gobierno, a menos que éste considere sus intereses antagónicos e irreconciliables con los de cualquier movimiento genuinamente popular. Los signatarios del manifiesto que lo intitulan El triunfo de la razón no tiene por qué ser una derrota del gobierno concluyen. Ni antes ni después de que el ejército tomara ciudad universitaria, el movimiento ha hecho peligrar el orden y la estabilidad. La causa estudiantil ha sido legítima, dirigida sólo por estudiantes. Ha contado con el apoyo de asambleas y ha recibido solidaridad, porque sus banderas son viejas aspiraciones y justas demandas del pueblo. El Consejo Nacional de Huelga, en otro desplegado, denuncia la violencia y la persecución contra los estudiantes, sobre todo contra sus miembros. Declara además que esa represión está cerrando las vías democráticas de lucha y empuja a gente pacífica a defenderse de la policía. Exige a las fuerzas públicas salgan de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, que se libere a los detenidos y que cese la represión. Estas, afirma el Consejo Nacional de Huelga, son condiciones necesarias para una solución. En el escrito se reitera que el movimiento sólo terminará cuando se solucione el pliego petitorio y concluye con la aclaración de que, contrariamente a falsas declaraciones recientes, ninguna autoridad y ningún dirigente pueden decidir si una huelga continúa o se levanta, pues eso corresponde sólo a las asambleas de cada escuela. La Procuraduría del Distrito Federal informa que consignó a 57 de los 65 detenidos que llegaron ahí en los últimos días. Y la Procuraduría de la República declara que puso a disposición del juez primero penal a Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. La dependencia señala que este estudiante de Chapingo es miembro de la Juventud Comunista y de la Central de Estudiantes Demócratas y que está acusado de invitación a la rebeldía, asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena, robo y despojo. Todos los consignados, como seguirá ocurriendo durante meses enteros, negaron los cargos ante testigos. Y con estas consignaciones terminó el día de hoy, 28 de septiembre de 1968. Para la libertad...